¡Muy buenas gentecilla! Retomo esta sección que a mí me gusta bastante y vosotros me la pedís a menudo, porque os ayuda o porque descubrí juegos. Así que bienvenidos de nuevo a la zona platino. Hoy tenemos Tinikin, un juego muy divertido que me ha llegado a recordar al famoso Pikmin de Nintendo. Seremos un personaje que ha aparecido en un mundo que no es el suyo y deberá buscar la manera de construir una nave para volver a su mundo con la ayuda de estos bichejos con diferentes habilidades. Vamos a hacer una valoración de dificultad, tiempo y comentar alguno de sus trofeos. Pero ojo, esto no es una guía de trofeos como tal. Lo repasaremos todo con algunos consejos que me parecen los más interesantes. Bienvenidos a la zona platino. Soy Silbur y este es mi platino 322. Tinikin es un juego de plataformas y aventuras donde jugaremos como Milo, un niño pequeño, y te unes a unas misteriosas criaturas alienígenas llamadas Tinikin para llegar a donde necesites ir, ya que cada uno de los seis tipos diferentes de Tinikin tienen habilidades diferentes. Lo que nos ayudará para alcanzar objetivos de nivel y encontrar objetos coleccionables apilándolos, explotándolos o de cualquier medio. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego. Solo me queda un trofeo que consiste en completar el juego. Ya me dediqué a recolectar todos los coleccionables que son un montón, entre los bichitos de la casa, el polen y los objetos de colección. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de Tinikin, yo lo valoraría con un 2 sobre 10, y un tiempo estimado de unas 8 horas si no os atascáis con algún coleccionable. El juego no cuenta con trofeos online y tampoco tendremos perdibles. Desde la habitación central, la que hace de base de operaciones, podremos volver a cualquier mundo incluso después de acabar la historia. Hablemos del trofeo pesado. En este juego no hay ningún trofeo que sea especialmente difícil como tal, así que aprovechar este espacio para hablaros del trofeo de recoger todo el polen del juego, que es el que nos pide crear todos los brebajes de una hormiga. En cada uno de sus 7 niveles deberemos recoger la cantidad de polen que nos indique cada nivel en dos fases. En la primera fase de recogida, una vez que tengamos aproximadamente 800, tendremos que ir a donde esté la hormiga para intercambiarlo por una burbuja de aire. Y entonces vendrá la segunda fase donde ya nos pedirá recoger entre 1500 y 1900, que será la cantidad total de polen en ese nivel. Pues lo que quiero comentar es que si dejamos alguna zona sin recoger, pasamos por alto algunos o nos faltan pocos y están muy escondidos, luego nos costará una barbaridad encontrarlos dando vueltas como tontos por los niveles hasta dar con ellos. Por ello, os quiero compartir un enlace donde el usuario nos indica no todo el polen, pero sí alguno de ellos que está más escondido o fáciles de pasar por alto. Os lo recomiendo bastante ya que a mí me ha salvado más de una vez de perder mucho tiempo. Pasamos al trofeo largo. Como trofeos largos serían los de recoger todos los coleccionables, aunque por suerte no son perdibles, hay que recoger todos los bichitos, todo el polen y todos los objetos robados del museo de Preyte. Además, en cada habitación deberemos encender todas las cerillas, entregar todas las cartas y encontrar a la hormiga fantasma. Incluso en cada nivel tendremos trofeos específicos del mismo, como encontrar pasadizos secretos o encender una radio. Pero todos estos son más fáciles porque si no nos lo requiere la historia, podemos hacerlo luego recogiendo coleccionables. De esta manera, habremos completado el nivel al 100%. Hemos llegado al final del vídeo y ahora veamos cómo salta el platino 322. Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opináis del juego y si tenéis el platino o no. Y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizás te pueda ayudar dándote consejos. Si te ha morado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.